Hoy veremos algunas mujeres exitosas en Latinoamérica que hablan sobre emprendimiento, nos dan algunos tips y sobre todo también comunidades que están impulsando que más mujeres nos sumemos al emprendimiento femenino en 120 segundos. Women 2.0, Ellas 2.0 y el evento de Google Women Techmakers son tan solo algunos de los eventos que se llevan a cabo y en varias ciudades del mundo para que más mujeres incursionen en el desarrollo de tecnología. Cecilia Castillo nos comenta al respecto. Women Techmakers surgió como una iniciativa de Google en la cual trata de impulsar a más mujeres en el área de tecnología. Tiene varias áreas en las que se enfoca. Una es en los code labs, que es enseñar más acerca de las tecnologías de Google. Otra parte es inspiración y liderazgo, que trata de que las mujeres traten de emprender más utilizando tecnología. Emprender también implica un trabajo en equipo. Y Carla Ruiz de Milk & Cookies nos comenta al respecto. El saber de cada uno de nuestros colaboradores y que nos importe, que es lo más importante, que es lo que está pasando con cada uno de ellos, nos va a lograr ser equipos mucho más posicionados. Estamos hablando de esta plataforma que se llama Good Code, que es de Good Collaboration, en donde nosotros podemos sacar los perfiles psicológicos de cada uno de los colaboradores para poder saber este es más creativo, este es más serio, este es de más variados y más diversos, sean los equipos mejores para funcionar. El saber sobre diseño y desarrollo web sin duda son de gran valor para el emprendimiento. La ingeniera María Bejarano nos cuenta al respecto. Lo que a mí me encanta de la programación es que lo que tú tienes en la mente lo puedes ejecutar, entonces emprendimiento es parte también de ser creativo, tener una idea y llevarla a cabo. Y no necesita uno muchos recursos, sino una computadora, un archivo de texto y saber algunas cosas técnicas y tu idea se puede hacer realidad. Esperamos que más mujeres incursionen en el mundo de la tecnología y podamos ver a futuro nuevas generaciones con propuestas innovadoras en el medio tecnológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!